Cerramos para que todos lleguemos. El próximo día otra. ¿Vale? Con la rima de la derecha. Y comenzamos. El cien pies es un bicho muy raro. Parece un montón de bichos atados. Cuando lo miro parece un tren. Le cuento las patas y llego hasta cien. Nos ponemos de la cintura. El cien pies es un bicho muy raro. Parece un montón de bichos atados. Cuando lo miro parece un tren. Le cuento las patas y llego hasta cien. De las rodillas. De las rodillas. Comenzamos. El cien pies es un bicho muy raro. Parece un montón de bichos atados. Cuando lo miro parece un tren. Le cuento las patas y llego hasta cien. De los tobillos. El cien pies es un bicho muy raro. ¿Alguien tiene un bicho? El cien pies es un bicho muy raro. El cien pies es un bicho muy raro. Cuando lo miro parece un tren. El cien pies es un bicho malo. El cien pies es un bicho muy raro. El cien pies es un bicho muy raro.